¡Suscríbete al canal! Como os digo, poco a poco hay muchas cosas de las que hablar, así que vayamos una por una. No es necesario compartir la cuenta si no queréis, que es una pregunta que soléis hacerme. Como veis, cuentan con más de 16.000 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore. Y bueno, son patrocinadores del canal desde hace un año, así que es el que más os puedo recomendar con diferencia. Y tendréis links, descuento abajo en la descripción. Para empezar, lo más novedoso que ha ocurrido esta semana es que hemos tenido la aventura final, monumento de héroes, en el que básicamente nos muestran esto. Y sí, me esperaba algo totalmente distinto, me esperaba cualquier cosa menos esto. O sea, he escogido la bandera más sucia que tenía la vanguardia, y además la bandera antigua de Casa de la Luz, ni siquiera es la actualizada que vimos en Lila con el viajero detrás. Me parece un monumento muy cutre. Ahora, si vienes con el personaje con el que has iniciado la aventura, porque es que solo la puedes hacer una vez como un personaje parece, te da un mensaje. Y bueno, ahora enseguida os voy a pasar todos los diálogos que ha habido, que no es que haya sido mucho. Pero tienen que ser extraídos del directo, porque es que no hay otra forma de grabarlo aparentemente. Bueno, de todos modos, silencio a mis compañeros, ahí dice silencio, así que ahora lo escucharéis bien. De cualquier modo, pues eso, este ha sido el cambio. Y sí, a mí también me habría parecido mejor si lo hubieran hecho todo junto con lo que ocurrió la semana pasada. Pero la razón más probable por la cual lo han hecho de este modo es porque si hubieran mostrado esto la semana pasada, a gente que aún no había visto lo que ocurrió, pues básicamente no habría tenido sentido. ¿Vale? Así que creo que ese es el motivo por el que lo han separado de este modo. Ahí sí, creo que es muy cutre. De todos modos, también hemos obtenido la gran excepcional. Aquí la tenemos, recuerdo prohibido. Y la verdad, con debido a que shaders queda mucho mejor de lo que he esperado. O sea, sí, no se ve mal, ¿vale? Pero en órbita la verdad se ve mucho mejor, está mejor de lo que esperaba. Y bueno, lógicamente podéis aplicar muchos otros shaders, ¿vale? Esta es la versión original y esta es la versión con la que he decidido dejarlo, que es el shader de los 9. Ahora, además de eso, antes de pasar a los diálogos y al lore, en cuanto a asaltos de ocaso, esta semana tenemos el de Saber Cairo y la recompensa es Usume RR4, ¿vale? El francotreador. La próxima semana ya empieza temporada 15, habrá rotación de dos armas por semana, ¿vale? Así que, bueno, formémoslo esta semana y ya, ¿vale? Luego, en cuanto a Cámara de Cristal Maestro, esta semana tenemos el desafío de estrofa de la orquestra, que lo que os pide es derrotar a un oráculo por persona, es decir, cuando os teletransportan. El de la reliquia siempre que se ocupe del tercer oráculo para que no haya problema. Y las dos personas que no tienen reliquia, lo primero que tienen que hacer es decidir quién destruye el primer oráculo. Así que, entra la escuadra de tres, ¿vale? El que coge la reliquia espera y los otros que no tienen reliquia deciden. Uno de ellos dice, venga, yo me ocupé del primer oráculo, el siguiente se ocupa del segundo y luego el que tiene la reliquia se ocupa del tercero. Así que, cada uno destruye a uno sin que se repitan y, mientras lo hagáis así todo el rato, que cada persona destruya solamente un oráculo, pues, pues, derrotar a Aether y obtener la ametra de verdad perdidos en el tiempo. Mesura, perdón, medida correctora en versión perdidos en el tiempo con una cuarta columna de ventajas y también los modificadores adepto experto. Antes de pasar a los diálogos, sí, probablemente muchos estabais esperando esto igual que yo, ¿vale? O sea, esto lo vimos en el trailer, aún no había aparecido, es la última semana, era el momento, ¿no? Pero aún no lo hemos visto. Os informaré si se sabe algo al respecto, ya sea contenido cortado, ya sea algo que quizás veamos en adelante o algo que, no sé, que podamos ver ahora pero que aún no se haya descubierto. Igual cualquier cosa respecto a esto os la haréis saber, pero por ahora no se sabe nada, ¿vale? Al igual que con el puzzle de costa enredada, aún no sabemos nada al respecto, ¿vale? Si es algo que estaban probando y recortaron, si es algo que veremos en adelante, de cualquier modo, como os he dicho, os mantendré informados. Y ahora, bendiciones. O sea, no sé por qué razón en las últimas no sé cuántas horas no quería cargarme esta página, la he tenido que ver a través de otras personas que me la estaban enseñando, ni siquiera a través de incógnito me dejaba verla. Y bueno, ahora puedo verla, como veis, ¿vale? Sí, sí, está en inglés, creo que la puedo llegar a actualizar, si me la permite, ahí está. Y enseguida vamos a usar esto, ¿vale? Pero antes que nada, aquí tenéis la historia de esta semana. Mitrex parece desanimado, incluso a través del sirviente. Muchas victorias se sacralizan con las pérdidas. Nuestra victoria contra Curia y los Vex también. Tras una pausa, añade, está bien celebrar, pero la celebración también debe honrar a los héroes perdidos, tanto humanos como el Ixnid. Visita el monumento conmemorativo en la torre para presentar tus respetos. Y aquí, por fin, tenemos la pinche nave. Este día queda marcado por la gloria y la tristeza. Hoy, los nuestros, el Ixnid y humanos, han entrado juntos a la Casa del Silencio. Allí, están unidos en la luz. Nuestra casa cree que la luz fluye en todas las cosas. En el interior de la gran máquina. Y en el tuyo, joven. Aunque no volvamos a ver a los silenciosos, sus recuerdos siempre nos acompañarán. La luz, provee. PEGI 16 We're just going right into, like, the trailer, huh? Oh! Esto es lo que quería que vieses. Beyond light! Estasis es solo una herramienta. It's an ice tornado, dude. That was the sickest thing I've seen. I'm in space! It's freaking awkward! Inclínate. No. What the heck? Holy! What's up, baby Fallen? They're so cute! Sprint for this! Juntos podemos! Yeah! Beam it! Beam it! Beam it! I'm going to shoot you with six anarchies. You're going to sprint at that Gorgon. Run, run. That's me, little dude. Run, run! The end! You're going to movie the end. Meadas todavía. No. Yep, that time's to come. I'm going to RPG. I go next to theemo trailer on my tour. Was I? It's going to put on my taste for this part. Y ahora, regresando a la presentación, os recuerdo que esta toma lugar el 24 de agosto, por lo que parece a las 6 de la tarde de España, y eso es importante porque en la caja de música nos dieron la fecha, la hora mejor dicho, de las 5.40, y me pregunto por qué, es como si 20 minutos antes de la presentación fuera a ocurrir algo, y bueno, estaremos atentos mucho antes de 20 minutos antes de la presentación aquí en directo en Canal YouTube, así que no nos perderemos nada. El caso es que es muy importante la forma en la que lo describen, dicen, tras 7 años de Destiny, es decir, bro, ya sabemos que llevamos 7 años de Destiny, pero es decir, si lo presentan así, es como que esto es la culminación de esos 7 años. Veremos si es así, o sea, es el número de Bungie, por si no lo sabéis, el 7 es el número de Bungie, y es en plan, que lo presenten de ese modo creo que es importante además de que está en negrita, y es en plan, bueno, dicen, hemos llegado a un punto de inflexión en esta aventura sin parangón. Unete a nosotros y empieza a entender lo que está por llegar, podrás sobrevivir a la verdad, y ahora como veis, podéis suscribiros a las novedades por correo electrónico, y si no me equivoco, se trata del momento en el que empiecen el directo, o que vayan a empezar, que os avisarán cuando lo inicien en Twitch, vale, si os veis a la página de Twitch, ahora os la muestro también, bueno, de hecho no hace falta que la muestre, básicamente han hecho un barrier similar a esto, vale, en el que dice sobrevivir a la verdad, como veis aquí tenemos las horas, vale, a las 5 horas península, comienza la previa, así que sí, parece que una hora antes harán algo, aunque no sabemos exactamente de qué se trata, igual nos hablan un poco sobre lo que ha ocurrido hasta ahora, igual nos va mostrando simbolitos mientras hay una cuenta atrás de una hora, yo que sé, vale, pero parece que algo traman esa última hora, interesante, os recuerdo que nos mostraron las horas de Seattle y Amsterdam, vale, en Seattle tienen el estudio principal, el cual han duplicado, vale, lo han expandido considerablemente, y yo estuve ahí, es gigante, así que imaginaos ahora que lo han duplicado, o sea, no podéis imaginaroslo, es impresionante, entonces, además de eso es posible que también nos muestren algo sobre las nuevas oficinas que han abierto en Amsterdam, vale, porque nos mostraron ese par de horas y lo veo como interesante, es posible que veamos algo al respecto, así que puede que esa primera hora se la tomen para hablar de temas no tan reveladores, es decir, no tanto sobre Destiny sino sobre Bungie, quizás, de cualquier modo, como no, lo cubriremos aquí en el canal, vale, así que muy atentos al día de la presentación, porque a las 5 empieza la previa, pero nosotros estaremos desde antes de las 5, después de la previa está la presentación, como no, y después de la presentación está el directo de Xbox, y después está la temporada 15, de hecho, a las 7 de la tarde debería estar la temporada 15, pero todos sabemos que es muy probable que hayan problemas con los servidores, no, pues, eso, vale, si hay problemas con los servidores saltaremos del directo presentación de Destiny 2 al de Xbox, y luego, si aún no podemos entrar en Destiny, pues, iremos al Destiny 1, y luego ya iremos a la temporada 15, como os digo, ocurre todo prácticamente al mismo tiempo, enseguida, así que, y ahora, han analizado esta imagen que veis de fondo en pantalla, y es mucho más reveladora de lo que podéis ver, o sea, esto es tal y como lo veis desde la página web, vale, que veis algunos símbolos que no habíamos visto antes, pero es como difícil llegar a conclusiones, no, pues, bien, han extraído esta imagen, le han metido no sé cuántos efectos para poder distinguirlo todo mucho mejor, y han encontrado cosas realmente reveladoras, la verdad, la veréis. Entonces, como veis, se puede extraer la imagen, vale, a través de las herramientas del desarrollador, vale, somos capaces de sacar la imagen, sin el texto y tal, y luego, si la mejoramos con herramientas, vale, y damos más contraste, más nitidez y otra serie de efectos, como veis, se empieza a distinguir algo, definitivamente hay un algo aquí, vale, ahora, si vemos esta otra imagen, que aún tiene más efectos, definitivamente se distingue un rombo, aquí, de algún tipo, vale, es un rombo con una especie de ojo, por así decirlo, en el centro, una forma, al menos, que tiene de ojo, en mi opinión, lo más, o sea, parece un espectro, parece un espectro, vale, hay gente que está autorizando ahí que parece un ojo, y eso central podría serlo, vale, sí, hay otros que dicen que es el diamante de las subclases, y creo que se ha visto otra imagen que podría hacer más referencia a eso que esta, esta en particular, así que me parece más bien un espectro, vale, como veis, esta figura, pese a que aquí está más resaltada, también tiene este otro contorno de aquí, y en mi opinión, sí, creo que esto sería realmente importante, interesante, ya os hice un vídeo, de hecho, hablando sobre el interés de Sabazún en la luz, y en ese vídeo, de hecho, se me olvidó comentaros un dato, y es que en la misión Heraldo hay un poseído, si no me equivoco, que ahora no recuerdo el nombre exacto, pero básicamente es un encargado de robar luz para Sabazún, vale, y bueno, Sabazún ha estado estudiando los registros del orador, también el cómo funcionan los espectros, si eso me parece interesante, ahora, aquí de fondo, estáis viendo cómo también estaban comparando estas cartas del nómada, que también parecen tener su relación con los nueve, aunque no sabría confirmaroslo, vale, si es en relación con los nueve, el nómada sabemos que está relacionado con los nueve, pero no sabemos si estas cartas en particular, de cualquier modo, la están comparando con esto que veis aquí, vale, personalmente, no creo que sea eso, podría ser porque, por ejemplo, veis este patrón de cuatro separados de este uno, podríamos relacionarlo con esta imagen, ¿no?, de hecho, este de aquí, en plan, este par de círculos, eso definitivamente son círculos, y parecen, dicho, de las mismas proporciones que estos, esto también quizás encajaría con la forma de carta, se podría decir, en esta imagen, sí que se parece distinguir una carta aquí, en mi opinión, esto parece ser más, más distinguible a lo que estábamos mencionando antes, entonces, esto, de hecho, es lo que os mencionaba, que sí que se parece más a un diamante de subclase, en lugar de a un espectro, por ejemplo, vale, hay muchísima simbología, que como veis, además, estaba oculta, y, si estaba oculta de este modo, definitivamente, Bungie quiere hacer algo con ello, quiere tissear algo, vale, y, bueno, no es sólo por hacer hype, en mi opinión, hay muchos símbolos aquí como para no querer decirnos algo con ello, ahora, por ahora, no querría llegar a ninguna, ah, por cierto, shoutout a Andrew Lambert, que acabo de ver que me había etiquetado aquí para que lo viera, pues eso, por ahora no querría llegar a ninguna conclusión, es posible que esté relacionado con la nueva subclase, es posible que esté relacionado con la posibilidad de que haya espectros, vale, relación a Sábazón o la Colmena, vale, ya veremos, pero por ahora no lleguemos a conclusiones, estamos a una semana de la revelación, literalmente, siete días, así que no hace falta ir con tantas prisas, en mi opinión, por ahora está interesante, y, por cierto, os dejaré el link a la web, como no, abajo en la descripción, así como al Twitter de DestinyNews.com. Ahora, de fondo en pantalla estáis viendo el arte conceptual que nos lanzó Bungie, para tisear la reina bruja, como veis, también podemos ver una simbología similar a la que estábamos viendo en ese background, vale, además también de una serie de símbolos de elementos, vale, y de alquimia, en particular, es algo que la verdad tampoco quiero relacionar directamente, o sea, sí, está todo relacionado muy probablemente con la reina bruja, quizás los elementos, de hecho, estas armaduras en particular, como os digo, y si os fijáis, tienen una serie de elementos y razones por las cuales nos hicieron pensar que están relacionadas con el próximo elemento de la oscuridad, vale, y con viejo Chicago, y de hecho, tened en cuenta que en viejo Chicago, bueno, antiguo Chicago, como queríais llamarlo, hay pantanos, vale, por lo que sabemos, en arte conceptual, y en estas armaduras, como veis, tienen una especie de ropa impermeable, entre otros datos a destacar, y bueno, sí, por ahora creo que vamos a dejarlo hasta que investiguemos más para poder llegar a conclusiones más sólidas, vale, porque todo el mundo puede empezar a teorizar locuras, vale, pero estamos apenas a una semana, así que si teorizamos, vamos a hacerlo bien, por ahora, eso es lo más nuevo que se ha descubierto respecto a la próxima revelación de Destiny 2. Y bueno, pues eso, buen martes, mejor semana, atentos a próximas noticias, vale, esta semana va a estar realmente interesante, así que no os perdáis nada, y última noticia, solo para los que habéis llegado hasta aquí, a este viernes 20 u antes, deberíais saber del proyecto, el proyecto clasificado en el que estuve trabajando, vale, para entonces, debería, preparados, bendiciones, buena semana, y nos vemos, hoy dirá tu madre que la quieres, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós. Adiós.